El propietario de esta hacienda ganadera siempre toma bien desparasitar y dar un buen control profiláctico a su ganado y es que él está consciente de que así evitará pérdidas en su empresa y es que al desparasitar, vitaminar, mineralizar a su ganado cuando está en proceso de crecimiento y desarrollo usted le dará mayores ventajas contra las enfermedades y es que en cada cambio de estación, el ganado sufre no importa si es ganado destinado para engorde o es ganado destinado para producción lechera de las dos maneras, usted tiene que llegar a un peso adecuado para estos animales porque si usted quiere engordar un becerro, pues va a tener que llevar un proceso igual usted quiere preparar una novilla para que llegue hasta su punto de peso óptimo para que pueda ser cargada por un toro o inseminada pues es un proceso también a continuación veremos ese proceso que usted debe llevar para llevar a feliz término a su ganado de levante pues a esos terneros o terneras que ya fueron destetados y ya entraron a un punto óptimo de desarrollo lo primero es seleccionar el ganado que se va a vender para luego establecer el tiempo en que este será engordado la mezcla de pastoreo y alimento balanceado es la mejor dieta para engordar el ganado para esto se debe realizar un plan de engorde uno de los objetivos es que el ganado obtenga el mejor peso ideal en el menor tiempo posible recuerde que ese ganado que usted ha escogido para engordarlo mientras más tiempo lo tenga mayor costo va a ser para usted y menor va a ser la ganancia que usted obtenga acá usted va a tener dos opciones uno es para venderlo como pie de cría y otro es para venderlo como semental o regero en el caso de los sementales mientras mayor genética y pureza usted pueda demostrar mejor será el precio a la hora de venderlo pero claro un toro bien desarrollado va un torete ahí tendrá usted que buscar apoyo en alguna asociación de ganaderos o de creadores de esa raza que usted está produciendo para obtener un certificado de registro en su proyecto ganadero yo le recomiendo manejar una o dos razas como máximo y un encaste como máximo en su ganadería luego la otra opción ganado para producción acá pues usted va a escoger a las mejores novias y el mejor toro pues para que se reproduzca en su rancho y sacar más crías de ahí y producir la leche ya sea pues que usted tenga solo ganado para producción de carne o ganado también para solo para producción de leche o de doble propósito que es la mayor tendencia en este momento y bueno pues aquellos que comienzan en la ganadería pues que tal vez comienzan con seis animalitos pues bueno todavía no han llegado a esa etapa de decir voy a escoger estos animales para venderlos ahí no pues señores ahí lo que yo les recomiendo es que usted se enfoque en un solo tipo de raza para que al final su producción no se vea afectada usted cría un solo tipo de raza y usted va a vender pureza y eso es lo que le va a dar mayor precio claro con un excepcional cuido un buen cuido pues en su ganado también a continuación vamos a ver cuáles son las principales enfermedades que van a afectar a su ganado número uno la anaplasmosis a esta enfermedad si no le de entrada amigo ni le de tregua esta es la enfermedad que mayormente afecta a todos los ganaderos y como se ataca pues bueno ahí tengo un video yo aquí en mi canal de youtube ahí usted busquelo abajo de este video les voy a dejar el link son unas letritas azules que aparecen abajo del video búsquelas ahí va a aparecer como atacar la anaplasmosis ahí usted va a ver mi video amigo número dos la diarrea la diarrea en bovinos puede tener diversas causas incluyendo infecciones por virus bacterias, parásitos y hongos así como cambios en la alimentación estrés, problemas digestivos y factores ambientales algunas de las causas más comunes en diarrea de bovinos incluye infecciones virales virus como el coronavirus bovino el rotavirus y el virus de la diarrea viral bovina infecciones bacterianas como el echeria coli salmonella y clostridium infecciones parasitarias como la coccidiosis y las lombrices pueden causar diarrea en bovinos cambios en la alimentación repentinos como el consumo excesivo de concentrados pueden también desencadenar una diarrea el estrés puede afectar la salud digestiva de los bovinos y desencadenar la diarrea la falta de enzimas digestivas o problemas en el tracto digestivo también pueden causar diarrea es por eso que siempre hay que tener a la mano lo primero un suero oral para mantener hidratado o hidratar esa cría por lo menos tiene que ser tres veces al día que usted tendrá que hidratar a esa cría por medio de una botella usted mismo tendrá que hacer que se la tome pues no compre de esos sueros que venden en los agroservicios ya que son muy caros puede darle de ese mismo suero que nos dan a nosotros en las unidades de salud en los centros médicos también proporcionar en medio litro de agua una cucharada entera de bicarbonato de sodio tres veces al día para nivelar el ph de su estómago si lo combina con un limón entero sería mucho mejor luego de haber aliviado todo ese desorden en el estómago del bovino podríamos ya proceder a colocar algún antibiótico vía intramuscular y bebido también yo particularmente ocupo ciprofloxacina lo doy vía oral unos 10 ml y unos 10-15 ml vía intramuscular bueno ahí depende del tamaño y el peso del bovino usted tiene que consultar o leer bien las indicaciones luego de eso vienen las enfermedades en las pezuñas sobre todo cuando entre el invierno para eso mientras más rápido le ande mucho que mejor solo va a tener que lavar la pezuña bien lavadita con yodo todos los días hasta que se recupere las lesiones más comunes de la pezuña son la enfermedad de la línea blanca dermatitis interdigital la úlcera de suela y hemorragia los casos de lesiones de la pezuña tienden a ser más crónicos y graves que los casos de enfermedades infecciosas por lo que provocan mayores pérdidas económicas y bueno esos son los factores más principales que pueden afectar a su ganado que ven crecimiento no digo que no hayan más enfermedades como no pero estas que mencionado son las primeras que le van a llegar y las más recurrentes por lo tanto pues espero que les sea de mucha utilidad uno de los aspectos más importantes para el levante de terneros de chivas, novillas, vaquillas es que su ganado esté sano el mayor tiempo posible una novilla, una chiva, un becerro que usted lo tenga con diarrea ese becerro le va a estar pidiendo medicina y usted va a gastar ahí le va a, todo lo que aumentó de peso en cosa de un mes en cosa de una semana lo va a perder por esa diarrea entonces por eso es que usted se pregunta bueno y mi ganado porque no engorda pero es por esa misma diarrea entonces amigo ganadero es bien importante que usted tenga en condiciones óptimas a su ganado para que le tenga cuenta y le tenga ganancia pues ya sea que usted lo tenga empotrerado o semiestabulado o estabulado verdad ahí usted tiene que buscar las opciones más rentables para el levante y el engorde ganado aunque claro pues lo mejor para el engorde ganado es el pastoreo pues o semiestabulado pues que es lo mismo que el semi pastoreo verdad así que es sumamente importante amigo ganadero que su ganado tenga ese estómago en condiciones óptimas y ahí pues este he dejado pues unos detalles pues para que ustedes vean cómo tratar esas enfermedades voy a subir otros videos acerca de las enfermedades que atacan estos animales pues y que usted las puede atender hombre hay enfermedades que si el veterinario usted va a necesitar un veterinario o un zootecnista pero hay enfermedades que usted las tiene que atender y curarlas verdad entonces por eso es es bien importante todo eso verdad así que suscríbase a mi canal hombre suscríbase vienen más videos todo para seguir aprendiendo sobre la ganadería un saludo para mis amigos de Argentina de Brasil de Chile de Perú de Uruguay Paraguay de Bolivia de Ecuador Colombia Venezuela Panamá Costa Rica Nicaragua Honduras Guatemala mis compatriotas salvadoreños a todos los amigos que están en el extranjero luchando por sacar adelante a su familia a su parentela y a su patria un saludo muy especial a los que están en Estados Unidos Canadá España Italia y para los amigos que están en República Dominicana en en Cuba en Puerto Rico un saludo muy especial y para los amigos que están